Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi cocina, cocinando con Zaira. Y como lo prometido es deuda, vamos a hacer hoy el brazo gitano que les prometí, que la gente me ha seguido preguntando para cuándo el brazo gitano, pues hoy lo vamos a hacer. Es rapidito, es riquísimo, como ya vieron, les dije en el otro, en el video del preview, este, nuestros brazos gitano, riquísimo, que a todo el mundo le gusta. Estos son los ingredientes que tenemos aquí. Vamos a usar harina, harina de todo uso. Este, vamos a usar azúcar, por aquí tenemos tres huevos, polvo de hornear, vainilla, tengo el jugo de medio limón y tengo pata de guayaba. Este, esos son los ingredientes riquísimos. También tengo sal, le vamos a echar un poquito de sal y también este lleva agua. Y el molde, el molde es lo más importante. Este es el molde que vamos a usar, que es 18 pulgadas de largo, 12 de ancho y tiene una pulgadita, ¿verdad?, de hondo, de profundidad. Y eso es lo más importante para el brazo gitano, el molde. Estos son los ingredientes, según nos vaya haciendo, les voy diciendo las medidas que voy a usar, la cantidad de los ingredientes y yo les aseguro que esto va a quedar delicioso. Ok, seguimos con el procedimiento. Aquí tengo una taza y un tercio de harina, harina de todo uso, como le dice usted, compra la marca que venga, más le guste. Este, y esa es la que usa. Este, vamos a dividir los ingredientes secos. Después vamos con los líquidos y así seguimos para, ¿verdad?, hacérselo un poquito más fácil. Ok, pues una y un tercio taza de harina de trigo, dos cucharaditas de polvo de hornear, aquí tengo una, ok, dos cucharaditas de polvo de hornear, ok. Entonces nos vamos ahora con media cucharadita de sal. Ok, vamos poniendo por aquí. Ahí va, que quede salto, media cucharadita de sal. Estos son los ingredientes secos, vamos a mezclar todo esto y seguimos con los ingredientes con el líquido. Seguimos por aquí, aquí tengo un tercio de taza de agua, vamos ahora con el líquido, ok. Vamos a seguir con la vainilla, que es un tercio de, media cucharadita, perdonen. Media cucharadita de vainilla. Y tengo el jugo de medio limón. Lo vamos a echar aquí. Ahí está. Y todo esto lo vamos a mover. Y vamos a seguir con la tercera fase, que son los huevos y el azúcar. Entonces vamos a, a la tercera fase. Ok, mi gente, seguimos con el procedimiento. Aquí tenemos tres huevos. Y cuando vayan a hacer este, 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 brazo gitano, es bueno que saquen el, los huevos antes, ¿verdad? Para que estén un poquito a temperatura ambiental. Y también el horno, para que esté, ¿verdad? Previamente, este calentado a tres cincuenta. Te lo pone el horno, saca los huevos, pone el horno y sigue con los, con los pasos. Ok. Tengo los tres huevos, como les dije, una taza y un tercio. El azúcar, la cual le vamos a ir echando poco a poco. Y ya tenemos todo esto ahí combinado, ¿verdad? Bien, 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 todo junto. Vamos a seguir con el próximo, este, próximo paso. Ahora le vamos a echar el líquido, que viene siendo el agua y la, el limón y la vainilla. Y poco a poco, seguimos con la vainilla. Seguimos vertiendo hasta que cocine. Consideramos la consistencia que queremos. Vamos a acomodarle un poquito por aquí, para que se una toda. Y le damos una batidita más, entonces seguimos. Ok, ahí tenemos la mezcla, entonces vamos a seguir con el próximo paso. Ok, mi gente. Aquí estamos poniéndole mantequilla al molde, es bien importante para que no se pegue. Mucha gente opciona por usar el papel de hornear. A mí me gusta la mantequilla. Es bueno, así bastantita, ¿verdad? Para que no se nos vaya a pegar. Ok. Aquí en las esquinitas. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo ahora, vamos a poner la harina, la mezcla, que ya tenemos. La vamos a poner en el molde. Y queremos, ¿verdad? Que esté, este, igual en todos los lados. Ok. Vamos a tratar de sacar lo más que podamos. Ok. Vamos a agregarle así, como le dije, que quede todo parejo. Ok. Ok. Y así seguimos dándole hasta que nos quede todo parejito. Un poquito, un poquito de paciencia, ¿verdad? Para que no. Ahí viene. Ya huele rico, me voy a decir. Esta receta es facilita. Ya que uno, ¿verdad? Que aprende a hacerlo, pues, se le hace más fácil a uno. Y así, pues, toda esa gente que me han estado preguntando, ¿qué pasó con el brazo gitano? Y después, ya viene, ya viene. Y aquí va. Ok. Vamos a seguir así, este, tratando de, eh, a nivelarlo todo. Entonces, ya mismo venimos a ponerlo en el horno. Ok, mi gente, aquí seguimos. Como pueden ver, estamos usando la herramienta equivocada, la espátula era más chiquita. Y la herramienta es algo bien importante cuando estamos cocinando. Este, ya lo tengo más o menos todo anivelado. Se ve bonito. Ahora lo voy a pasar al horno. El horno lo tenemos a 3.50, ya está caliente. Y vamos a tenerlo ahí por 20 minutos. En lo que esto se cocina, este, podemos ir preparando el relleno. En esta ocasión yo voy a usar la pasta de guayaba. Usted puede usar piña o cualquier otra mezcla que, que, ¿verdad? Que desee el, el original del brazo gitano y la pasta de guayaba, de la guayaba. Y eso es lo que vamos a usar hoy. Entonces, bajamos con el horno y en 20 minutos regreso. Ok, mi gente. Aquí lo tenemos después de 20 minutos. Miren qué lindo quedó, bello, bello. Lo voy a dejar aquí en lo que se enfría para entonces pasarle la, la mezcla, la pasta de guayaba, ¿verdad? Que supongo que lo vamos a rellenar. Vamos a darle unos minutitos para que se enfríe. ¿Ves? Está bien hechecito. En unos cuantos minutos cuando se enfríe, entonces lo, lo rellenamos. Ok, mi gente, como podemos ver, ya se enfríó, ya lo despegué, ¿verdad? Me estoy asegurando que las esquinas estuvieran bien, bien despegadas. También usé la espátula para, ¿verdad? A asesorarles de que en el medio, pues, no estuviera ya, este, pegado. Bueno, pues, este, creo que ya está. Lo que vamos a hacer ahora es con una toalla, con esta toalla, ¿verdad? Este, limpia, se supone. Vamos a centrarlo así bien y lo vamos a voltear. Esto es un poquito tricky, pero lo vamos a voltear. Ok. Y vamos ahora a, a ver cómo quedó y nos quedó precioso. Muy bien. Ok. Un poquito tibio, pero está bien. Lo que vamos a hacer, le vamos a cortar las esquinas. Aseguradme que esté. Ok. Lo menos que podamos, porque las esquinitas, ¿verdad? Son, ¿ves? Las sientes crunchy. Son bien duritas. Y es mejor cortárselas. Ok. No sé si tengo el cuchillo correcto. Vamos a seguir cortándole todas las esquinas. Entonces lo vamos a rellenar. Aquí tengo con este. Aquí tengo el otro cuchillo. Gracias a mi ayudante, que siempre está ahí. Ok. Si este es el mejor cuchillo. Para eso. Y seguimos así toda la esquinita, lo menos que, ya que podamos, vamos a voltearnos así para hacérmelo más fácil. Ok. Aquí. Si es mejor con un cuchillo de esos de dientes, un cuchillo que se contactan, como dicen. Ok. Le cortamos así las esquinas. Esto lo ponemos por aquí. Porque se pueden comer. Ok. Vamos ahora a la otra esquina. Uh, como suena. ¡Crochillo! Ok. Ahí ya está. Y así seguimos. Eso lo puedo hacer desde aquí. La última esquina. Ok. Ok. Entonces, voy a recoger esto un momentito y empezamos a rellenarlo. Ok. Aquí tengo la pasta de guayaba, que es el relleno que vamos a usar. Esto es un poquito, esto es un poquito trípico, que yo usé pasta. Lo mismo, puede usar este, jalea, mermelada. Pero, este, yo me gusta usar la pasta de guayaba. Aquí está. Voy a usar una espátula más grande, de metal. Ok. Yo usé la pasta, y lo que hice fue que la puse en este moldecito encima del horno. Para que se me ablandara un poco. Ok. Esto está dando bien resultado. Lo que vamos a hacer, la vamos a rellenar toda. Entonces, después venimos a, empezamos a enrollarlo. Ok, mi gente. Ya está toda la pasta de guayaba, este. Ya la, como pueden ver, ¿verdad? Ya juntamos todo. Lo ayudamos con un poquito de, mojando la, la espátula, como hacemos con los frosting. Para esto se me fue, esta, esta, este envase de pasta de guayaba, que es la pequeña. Eso se me fue en eso, si usted le quiere poner mucha, o eso, verdad, es a discreción. Bueno, hemos llegado al momento de la verdad, y vamos a empezar a enrollarlo. Me voy a venir por aquí. Y lo vamos a usar con la, por eso es la toalla, porque es la que nos va a ayudar a enrollarlo. Ok. Lo hacemos así. Y volvemos otra vez. Y vamos a seguir hasta que lleguemos allá. Ok. Aquí seguimos. En la cosa. Miren que bonito, ya se está viendo. Y aquí lo tenemos. Ok. Ya está todo enrolladito. Ok. Déjame entonces acomodarlo para terminar el último paso. Ok. Ya lo tenemos enrolladito. Vamos a cortarle las esquinitas. Solamente, verdad, para cuadrarlo. Ya está bonito. No se va a botar, eso se va a guardar. Ok. Y ahí lo tenemos. Ok. Y lo que vamos a hacer, le vamos a echar azúcar de confección. El powder sugar. Y yo la pongo aquí en este coladorcito. Le voy moviendo. Le echamos la cantidad. O sea, tenga que usted desee. O sea, si usted le quiere añadir otra cosa, como, o sea, coconut flakes, como este, pajitas de coco. Uf, mucha gente le echa. Yo prefiero así, bien original. Ok. Ahí lo tenemos. Podemos darle una buesteadita y echarle por el otro lado. Si usted desea. Pero vamos a darlo así, que está bien bonito. Entonces, ahora se lo vamos a presentar. Ok, mi gente. Vamos a cortarlo ahora. Para servirlo. Para servirlo. Miren qué bonito se ve. Esto es bueno para un regalo. A veces queremos hacer un regalito. Y aquí tenemos, ¿verdad? A alguien que le guste los postres. Ok. Miren qué bonito se ve. Qué delicia. Nuestro plato gitano. Ok, mi gente. Ya llegamos al final de nuestro brazo gitano. Nuestro plato de hoy. Riquísimo. No fue tan fuerte, ¿verdad? La preparación fue algo fácil. Después que ya uno sepa los ingredientes, los tenga a mano. Casi siempre todos esos ingredientes los tenemos a mano. Se nos hace fácil. Yo espero que les guste. Aquellos que me han seguido llamando, mandándome mensajes. Donde está el brazo gitano. Pues yo espero que ahora lo hagan. Si lo hacen, me pueden mandar una foto para yo verlo y ponerla también en mi canal. Denme un like, comentarios, bienvenidos, como siempre digo. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Es gratuitamente, es gratis. Y recuerden, el amor empieza con la cocina. Gracias. 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 Gracias.